Mi nombre es Guillermo Néstor Urrutia totalmente complacido y orgulloso de que el torneo local del fútbol de Concordia tengo el honor de que lleve mi nombre un torneo de Concordia que me ha visto transitarlo como futbolista y también como técnico y por qué no decirlo también, bastante caro en mi sentimiento fútbol de Concordia que siempre lo abracé con mucho cariño empecé muy chico en primera división gracias a Dios me avaló una carrera bastante interesante y responsable y fundamentalmente me queda como positivo la cantidad de amigos, de amistades que el fútbol me ha entregado, que creo que no es poca cosa ni anecdótico considero de que el fútbol de Concordia para mi entender está en evolución hay mucha gente joven hoy practicando fútbol en las primeras divisiones se están desarrollando torneos bastante interesantes porque por ahí nosotros tenemos la costumbre o la mala costumbre a veces de hacer comparaciones y siempre vemos sobre nuestras posibilidades medio que tiramos abajo lo que es nuestro fútbol hoy en día nos está tocando ver fútbol hasta nivel profesional los domingos que a veces son un bodrio entonces es hora de que la gente de Concordia también se acerque un poco más a los estadios que sepa respetar el esfuerzo que yo doy positivamente porque a mí me consta sé que hace el futbolista Mateo para poder estar en mejores condiciones domingo tras domingo el fútbol de Concordia es un fútbol para mi gusto, que tiene su pasión Concordia es una ciudad futbolera, por ahí resulta que uno va y se encuentra con marcos en los cuales vos decís, bueno mira la puta por ahí pede encontrar más gente y todo ese tipo de cosas pero seguramente algunas implicancias de por medio habrá pero en definitiva, en síntesis, yo estoy muy contento, muy feliz de haber pertenecido a la Liga Concordiense de Fútbol tanto como futbolista, como técnico, fundamentalmente por lo que recién te dije que la vida me ha formado a mí como futbolista y por sobre todo como persona me querían en Club Libertad pero después pasé por otros clubes y fundamentalmente me dejó como legado muchísimas amistades que creo que eso es el mejor patrimonio que puede recibir un exfugorista